Y cambiamos de tema y le presentamos a un joven puertorriqueño quien se ha convertido en el más reciente campeón de varios eventos de acrobacia aérea pero en aviones de control remoto. Gabriel Altuz ocupa la cumbre de este tipo de eventos actualmente a mucha honra y para orgullo de nuestra isla. Para algunos pudiera tratarse de un hobby de fin de semana pero hay quienes llevan esta actividad al límite. Ese es el caso de Gabriel Altuz de 25 años quien desde pequeño descubrió una pasión por la aeronáutica y particularmente por las pequeñas aeronaves que ahora lo han convertido en una estrella internacional. Yo compito en cuatro minutos de música freestyle. Hay que preparar una coreografía con el avión y tiene ciertas criterias en el riesgo, la precisión y todo eso. Recientemente Gabriel salió campeón en dos de los principales eventos de la categoría freestyle en los Estados Unidos. Para muchos su habilidad está en otro nivel pero como nos cuenta todavía queda mucho por lograr. Siempre he quedado en el podio desde que empecé, desde el 2009. Este año fue el mejor, quedé primero en dos eventos bien importantes en el aeromodelismo. Y me han dado un reconocimiento bien bueno en revistas a nivel internacional pues han sabido más de Puerto Rico, se ha dado a conocer. Aunque parezca algo simple el aeromodelismo utiliza los mismos principios de la aviación y la aeronáutica. Motivo por el cual Gabriel ha escogido estudiar ingeniería mecánica aeroespacial como carrera. Pero aunque actualmente los talentos de este joven no tienen casi límites, existe una pieza fundamental en su desarrollo. Y es la relación con su padre quien fue quien originalmente lo introdujo en este deporte. Y es que Gabriel Altuz, su padre, es el motorón detrás del entusiasmo de su hijo en este tipo de competencias. Un orgullo tremendo de él y de mis otros hijos también, pero Gabriel Altuz en cuanto al hobby, ¿verdad? Pues sí, le han metido duro a esto. Pues, como yo siempre digo a los demás papás, no lo veas como un juguetito. De aquí ellos se van desarrollando, conociendo la aerodinámica de cualquier avión vuela, ya de pequeñito. Ambos forman parte de este equipo ganador que tiene mucho más para demostrar en sus competencias, tanto en los Estados Unidos como en otros países, aunque ya son reconocidos como una dupla respetada a nivel internacional. Ahí está y todavía faltan muchos más trofeos para coleccionar por este dúo de padres e hijos que ya han cosechado muchos triunfos, pero no son los únicos porque ellos son en aviones, pero hay otros muchachos que eventualmente me imagino que haremos algo con ellos. Muy bien. Que es el helicóptero. Están reconocidos, muy bien, están reconocidos.